Hola, ¿qué tal? Soy Aleida Rueda, periodista de ciencia y presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Me da mucho gusto saludarlos, acompañarlos en esta edición virtual de Ciencia en Redes. Yo originalmente iba a estar en el evento en Ciencia en Redes hace más de un mes, pero la decisión de que se suspendiera el evento ocurrió justamente cuando yo ya había tomado el vuelo de México hacia Madrid. Entonces me descubrí en Madrid enterándome de que ya no habría evento. Entonces me quedé ahí los cuatro días que estaba planeado. Me tocó ver vivir el estado de alarma y el cambio de una ciudad con relativa normalidad a una vacía y haciendo caso a todas estas medidas de distanciamiento físico y de cuarentena. También me tocó vivir un poco la resaca del viaje porque hubo varios casos de personas que se registraban en México como infectados y que habían estado en países en donde había varios contagios como España e Italia. Justamente en un vuelo muy cercano al mío se habían reportado dos pacientes. Entonces viví el cambio en España, en Barcelona específicamente. La llegada de la epidemia y por otro lado pues el aviso de lo que podría pasar unas semanas después al otro lado del charco. El miedo, la incertidumbre, falta de información. Y también quizás la reflexión sobre cómo afectaría al periodismo, a la comunicación de la ciencia en ambos lados del océano y quizás cómo podíamos responder desde el periodismo y desde la comunicación hacia esta epidemia. Entonces lo que les voy a contar es básicamente eso, qué es lo que desde mi punto de vista nos está revelando la epidemia en comunicación de la ciencia y periodismo de ciencia. Y también cómo desde esta trinchera podemos responder, podemos generar algún tipo de transformación que tenga impacto en las audiencias, en los medios y en los mismos periodistas que nos dedicamos a esto. Entonces, pues básicamente lo que nos ha revelado la epidemia desde mi punto de vista y debo decir que considero que es una percepción en común entre varios países de América Latina. Tenemos grupos, tenemos colaboración que nos permite identificar que estos problemas y estos desafíos están en todos nuestros países. Y uno de esos desafíos es que nos damos cuenta cómo la ciencia no ha sido una prioridad en los medios de comunicación, cómo la ciencia, los temas científicos son accesorios, son vistos como diversión, como entretenimiento, los temas con los que cierran los noticieros y que si están o no están, no importa. Si hay un momento de crisis, los primeros que pueden salir echados de los medios son los periodistas especializados, los periodistas de ciencia y de salud. Y hemos visto durante muchos años, yo ya diría décadas, cómo han desaparecido secciones de ciencia, han terminado con proyectos de comunicación de la ciencia independientemente de su éxito, y cómo realmente no existe un respaldo, una convicción por parte de los muchos medios de comunicación hacia el contenido especializado. A diferencia de otros países, en los que vemos reportajes a profundidad, periodistas que están permanentemente cuestionando las medidas del gobierno, no por ejemplo, pero con argumentos, con evidencia científica, reportajes de largo aliento y de investigación que analizan los pormenores de la epidemia y todas sus complejidades, a diferencia de eso, pues vemos que en América Latina, usualmente los medios de comunicación ven al periodismo especializado como un lujo, y como algo que no es el centro. Entonces, lo que vemos es que mientras los reporteros especializados no están en los medios de comunicación, pues quienes están cubriendo la epidemia son usualmente los reporteros de nota diaria, reporteros que, pues también históricamente se han dedicado a buscar la nota del día, que tienen que entregar más de una noticia al día, que están muy mal pagados, de hecho, no solamente en las ciudades, sino sobre todo fuera de las capitales, que se basan su información en declaraciones, en guerra de declaraciones de funcionarios, por ejemplo, y que no han tenido esta instrucción básica para cubrir temas de salud o esta epidemia en particular, que no han tenido, que no tienen en general un apoyo por parte de sus medios para recibir entrenamiento, para conocer un poco más del lenguaje, y también de la forma en la que funciona la ciencia. No quiero decir con esto que el periodismo de la nota diaria valga menos, o no importe, o no sea necesario. Creo que es muy necesario, creo que complementa buena parte del escenario noticioso que tenemos, y que claramente, pues, hasta nosotros mismos, cuando nos encontramos ante una noticia que se basa en declaraciones o que tiene un título morboso, le damos clic. O sea, tampoco estamos en un nivel de pulcritud que nos permite no consumir ese tipo de periodismo. Ese periodismo existe, va a existir siempre, importa, sí, pero lo que nos ha revelado, creo yo, esta epidemia es que existe un desbalance, un desbalance histórico, en el que abunda el periodismo basado en la nota diaria, un periodismo basado en declaraciones, un periodismo basado en lo superficial, y una minoría de periodismo especializado, periodismo de investigación, pues que no aparece en los medios de comunicación de mayor alcance en los países. Entonces, ha sido, pues, el monopolio de la nota diaria, lo que estamos viendo es el monopolio de la nota diaria frente a una escasa cobertura especializada, que es quizás en estos momentos la que más se necesita para entender esta epidemia. Y aquí yo creo es preciso resaltar que esto sucede tanto en medios privados como en medios públicos, y eso es realmente preocupante. La gente es la que está pagando a esos medios para recibir la información que necesita para tomar alguna decisión en medio de esta pandemia, y el hecho de que los medios públicos no hayan tomado esa responsabilidad históricamente, o sea, que venga de mucho más atrás, quiere decir, agrava más la situación, ¿no? Ni siquiera los medios públicos, que serían los responsables de dotar a la ciudadanía de mejor información para la toma de decisiones, no lo han hecho. Entonces, creo que el lector, las audiencias, finalmente merecen que los medios de comunicación trabajen para poner ese desequilibrio en equilibrio, haya un mejor balance, y que el exceso de notas diarias, superficiales, etc., se equilibre con una buena dotación de contenidos especializados, contenidos a profundidad, contenidos que le digan a las personas cómo funciona la ciencia. Creo que buena parte de lo que está ocurriendo ahora es que la gente tiene altas expectativas y que los medios están alimentando esas altas expectativas con información que no les cuenta, que no les describe cómo funciona la ciencia, por qué la ciencia es un proceso lento, por qué se requiere tanto tiempo para tener una vacuna, por qué no podemos tener certezas, por qué la incertidumbre es parte natural y necesaria del proceso científico, por qué no sabemos. Creo que es una cosa que no suele estar en los medios de comunicación y que el periodista de ciencia lo conoce muy bien, pero al no llegar a esta audiencia tan amplia, pues entonces ese mensaje se queda limitado, en una esfera, en una burbuja, en una comunidad más académica y más pequeña. Entonces creo que la epidemia ha revelado que los periodistas para contar estas historias en los medios de comunicación no han tenido, por un lado, el respaldo de esos medios de comunicación y por otro lado no han sabido quizás especializarse o encontrar las herramientas suficientes para entrenarse con lo básico y responder a las demandas informativas de las personas. Entonces es una falla quizás de los mismos periodistas, también es una falla de los medios de comunicación al justamente tener este desdén hacia los temas de ciencia, hacia los periodistas especializados y de pronto se descubren ahora sin tener suficientes herramientas para responder a la epidemia. Y también creo que es algo muy importante, la epidemia nos revela una debilidad por parte de las audiencias. Audiencias que han permitido que este tipo de cosas sucedan en los medios, que no han cuestionado, que no han exigido información de mayor calidad, información que realmente les responda necesidades informativas, que realmente ponga sus realidades en el debate público y que no solamente les cuente lo que dijo Zutanito o lo que dijo cualquier otra autoridad. Creo que lo que nos ha revelado la epidemia es que el periodismo le ha fallado a la sociedad y la sociedad le ha fallado al periodismo en muchos sentidos. Pero tampoco quiero ser aquí la trágica y la negativa de la historia. Claramente en cualquier desastre, en cualquier momento de crisis, en cualquier momento difícil, surgen oportunidades. Y yo creo que las oportunidades que nos está dando esta epidemia son las redes, tanto las redes de apoyo a nivel personal como las redes de colaboración, las redes entre periodistas, las redes entre especialistas y periodistas, las asociaciones de periodismo y de comunicación científica, la colaboración, el ver de qué forma, a partir de la fortaleza de cada uno, se puede hacer una respuesta mucho más enfática hacia la epidemia que ponga justamente en su debido lugar al periodismo especializado y a la comunicación de la ciencia de calidad. Entonces, pues solamente yo les quiero contar de tres proyectos que estamos llevando a cabo como parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que justamente la esencia de estos proyectos es colaboración, cómo de alguna forma trabajamos para que aprovechar el talento de varias personas y responder lo que estamos viendo que no están respondiendo los medios de comunicación tradicionales. Uno de ellos tiene que ver con el directorio de Fuentes COVID. nos dimos cuenta de lo que está pasando es que los periodistas están sufriendo bastante por encontrar fuentes especializadas. Por un lado, tienen ciertos especialistas que están siempre en los medios, que les gusta además hablar de cualquier cosa, aunque no sea su área de investigación, y que también resulta muy difícil llegar a ellos porque están más acostumbrados a aparecer en los medios mucho más famosos o mucho más grandes. Y por otro lado, hay una ausencia de voces, especialistas igual, pero que no están. O sea, voces que puedan analizar la pandemia desde las ciencias sociales, desde la estadística, desde la salud pública, desde los estudios de población, etcétera, y que los hay. Y no solamente los hay, los hay en todo México, en todo el país. Yo creo que esto sucede también en muchos países de América Latina, que estamos concentrados en fuentes de la capital cuando en realidad se genera investigación y se genera conocimiento y hay especialistas en todo el país. Entonces, lo que estaba sucediendo es que, por un lado, los periodistas no encontraban esta diversidad de voces y diversidad de fuentes especializadas para sus historias y, por otro lado, creo también había muchos especialistas frustrados por ver la manera en que se cubre la epidemia que no está siendo representativa de las voces académicas y del conocimiento que se genera en el país. Entonces, lo que hicimos fue lanzar este directorio que, bueno, les pedimos a los especialistas que se registraran para compartirlo abiertamente con periodistas. Entonces, en una semana llevamos más de 100 especialistas. Ya los empezamos a compartir con todos los periodistas que nos lo solicitan con la membresía claramente de nuestra red y ha sido, creo yo, un éxito en el sentido de que pueden tener acceso finalmente a varias voces no solo de México sino de América Latina que también eso está muy bien, ¿no? Que no nos... Que es una epidemia global y en ese sentido hay voces que pueden enriquecer y que pueden darnos una mirada regional o incluso global mucho más profunda. Bueno, el segundo proyecto es COVID conciencia. Aquí también nos empezamos a darnos cuenta como sucede en cualquier país que había un exceso de noticias sino falsas sí que tomaban información científica sin ser periodismo de ciencia. No sé si estoy siendo clara. Pueden hablar de ciencia, o sea, pueden poner palabrejas científicas, pueden intentar explicar algo que tiene que ver con ciencia, ¿no? El típico está científicamente comprobado que en realidad no te dice nada aunque parece que es ciencia, ¿no? Y entonces estábamos viendo que mucha de la información pues habla por ejemplo de, ah, y se dijo en un paper o este, o fulanito el gran especialista dice tal cosa pero que en realidad no estaba explicando ciencia, no estaba abonando para que la gente entendiera cuál es la evidencia científica de cierta cosa, de usar cubrebocas, ¿no? ¿Cuál es la evidencia científica que nos permite determinar por qué el cubrebocas sirve o no sirve? Por ejemplo, o cuál es la evidencia científica que nos dice que no hay que matar a murciélagos porque puede ser contraproducente para el mismo humano por un, ¿no? Por varios, varios aspectos. O sea, esa información con la cual te permite no solamente tomar alguna decisión que eso es lo ideal o algún posicionamiento sino que te permite entender de dónde viene ese conocimiento, no solamente que sepamos algo sino rascar en el asunto cómo lo sabemos, cómo saben los especialistas que el virus existe, cómo saben los especialistas que el virus se propaga más rápidamente que otros, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este tipo de información es la que faltaba. Había ciencia incompleta, ciencia confusa, ciencia que propiciaba decisiones contraproducentes, ¿no? A lo que la misma ciencia decía. Entonces, empezamos a identificar a través de un hashtag COVID con ciencia todas estas noticias para hacer un llamado a los medios de comunicación. O sea, nos interesa mucho que los medios de comunicación tengan esta noción de que por mucho tiempo no te importó la ciencia, pero esta vez es de vida o muerte, esta vez te tiene que importar. Y la forma en la que te tiene que importar es invertirle, ¿no? A veces ni siquiera dinero, o sea, invertirle tiempo para que tus reporteros entrenen tantito o contratar a periodistas especializados y ¿qué crees? Esos periodistas están aquí, ¿no? Entonces, era un llamado para que los medios pues fueran mucho más autocríticos, mucho más responsables en el tipo de información que le están dando a la gente y que si necesitaban algún tipo de ayuda o podían armar alguna colaboración, estábamos ahí. Afortunadamente, el proyecto pasó de una etapa de señalar a los medios nada más a otra etapa de generación de contenidos. Nos aliamos con otras instituciones tanto dedicadas a la comunicación de la ciencia como a la verificación, verificación en general, no de ciencia, y entonces logramos un equipo bastante interesante en el que tenemos, por un lado, los periodistas especializados, los creadores de contenido gráfico, visual y radiofónico muy atractivo, y finalmente un grupo, un pool de 70 investigadoras mexicanas, todas mujeres, que nos apoyan en la revisión de contenidos. Entonces, estamos generando noticias, estamos generando radio y también gráfico para, pues, enriquecer el escenario mediático y decirle a las personas de esa ciencia que parece que suena a ciencia, esto es lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Aunque, aun cuando la conclusión sea, no sabemos, bueno, no sabemos por qué, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que nos permite llegar a un momento en el que podemos decir, no sabemos aún? Y finalmente, nuestro proyecto estrella, yo diría, es el Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, un foro en el que por primera vez tenemos la alianza de todas las asociaciones de América Latina de periodistas y científicos y comunicación científica y también en la que va a participar la AEC, la Asociación Española de Comunicación Científica. Estamos bastante contentos y entusiasmados porque va a ser, creo yo, la primera vez en la que podemos confluir desde nuestras propias visiones de lo que está pasando, de lo que está revelando esta pandemia y cómo desde el conjunto, desde la colaboración, desde lo colectivo podemos responder con proyectos, con discusiones, con reflexiones, con alianzas de largo plazo que nos permitan justamente trascender, hacer trascender el periodismo y la comunicación de la ciencia. creo que también por muchos años hemos sido responsables de que se nos vea de lejitos, se nos vea mucho más alejados de la ciudadanía, de las demandas informativas de la ciudadanía. Creo que soy justamente en lo que la gente está exigiendo al periodismo de ciencia y a la comunicación científica como parte de su escenario local, cotidiano, que les den ciencia y no solamente que les den ciencia para saber más y porque es muy entretenida y porque es muy interesante, sino porque a partir de esa ciencia pueden salvar sus vidas. Entonces, creo que este foro va a ser justamente el espacio para discutir, reflexionar, cuestionar todo este tipo de circunstancias que nos están afectando como gremio y también proponer algún tipo de luz, de alianza, de colaboración que nos permita entre todos responder de mejor forma a esta epidemia y todas las epidemias o crisis de este tipo que vengan en el futuro. Entonces, yo los invito, sucederá el 6 y 7 de mayo a través de Zoom, seguramente a través de la asociación les harán llegar todos los detalles y bueno, creo que es también ese como este justamente, Ciencia en Redes, creo que se suma a una reflexión que tenemos que hacer forzosamente en el que es más que nunca necesaria la ciencia, el periodismo de ciencia y las redes y creo que esto es lo que estamos haciendo ahora es justo el ejemplo de que se pueden hacer todas esas cosas y bien. Muchas gracias y les mando un saludo a todos. Gracias.